Música Llévame donde nací, que a tu lado quiero estar No hay un sitio para mí, como mi buen Gibraltar Solo donde vi la luz, tengo puesta mi ilusión Llévame, quiero morir, junto a aquel para mí, gran peñón La línea y el campamento, al que tira y mucho más Lo domina por su altura, el peñón de Gibraltar Aunque América es muy grande, y tiene mucho que ver Yo quiero a mi peñoncito, aquel que me dio a mí el ser Llévame donde nací, que a tu lado quiero estar No hay un sitio para mí, como mi buen Gibraltar Solo donde vi la luz, tengo puesta mi ilusión Llévame, quiero morir, junto a aquel para mí, gran peñón No hay un sitio para mí, como mi buen Gibraltar